La codicia fue su mayor pecado ¿Qué es eso? ¡Mi amor! ¿A que no adivinan lo que acabo de encontrar? ¿Qué te pasó, Fercho? Vengan a ver Vamos, Pequita, vamos Amigas, miren, esto fue lo que encontré Esa un agua ya me vuelve Sí, sí es cierto, y tiene monedas de oro Por ahí debe estar el dueño, no vamos a tocar eso ¡Fercho, no viove! ¿Verdad, Fercho? Mejor vámonos, Pequita Está bien, no vamos a robar nada ¡Fercho, Fercho! Si tienes una moneda de oro, devuélvesela La codicia es corrupta y la avaricia es deslealtad Ambas son el abismo de muchos Raquel Ven a ayudarme Ay, abuela, ya vas a decir tú que te duele Permiso, espérate, yo hago eso Ay, ya no me quedan pastillas Raquel Raquel ¿Qué, abuela? Raquel, por favor, no te quiero molestar Cómprame las pastillas Ay, abuela, yo no te voy a comprar nada Siempre quieres estar molestándome Tú puedes ir a hacerlo tú misma A mí no me interesa, ni me importa Ni es mi problema que tú estés enferma ¿Qué quieres, Pequita? Pecho me ha contado su historia Pecho, ¿por qué estás triste? Pequita, me hace mucha falta mi mamá Y por mí, en estos momentos, ella no está viva Hace cinco años, mi madre me dijo que le compraron las medicinas Y por estar robando, no se las compré Y ese día, ella murió Ahorita vuelvo, Pequita, tengo que hacer algo Valora las personas cuando las tengas, no cuando las pierdas Estoy muy agradecido de estar con usted y compartir el día de la mujer Raquel, mira, te traje mi espada En serio, fue hecho tu espada, muchísimas gracias Mi amor, no estés triste, también tengo algo para ti Mira, esto va a simbolizar nuestra amistad Para mí, para que simbolicemos nuestra amistad Gracias, amiga, somos bonitas Escarle, ahora vamos a jugar Pero, Lero, no me atrapas Escarle, ¿qué le pasó a tu moña, la que te regaló Raquel? Ayúdame a buscarla Aquí no está Aquí pasó su espada ¿Qué buscan? ¿Qué está ayudando? Pecho, ayúdame Pequita, mi amor, no te escondas Fue un descuido, no te preocupes, seguiremos siendo amigas Mira lo que encontré A los niños desde pequeños hay que enseñarles a no temer decir la verdad Oye, me golpeaste con eso, fíjate por dónde caminas Lo siento mucho, señora Y una mujer tan maluca no es para que habla así Pecho, no pasa la mujer así Está bien, Pequita Vecina, no vi por dónde iba, discúlpeme Pero debería arreglarse más Si no sabe lo que me está pasando a mí Ah, pues Ahora salí yo de verla a usted Pecho, no está así la mujer, ayúdame y pupa Tienes la razón, Pequita Debo pedirle disculpas en realidad Estoy desesperada, Dios mío La vida de una mujer es muy difícil Es cierto, vecina La vida de una mujer es difícil Pero recuerde que Dios le da guerra fuerte a sus mejores guerreros Feliz día de la mujer Eres una mujer valiente, guerrera Y tienes a Dios en tu corazón No hay nada que temer Pequita vendiendo plátanos Le voy a decir que me dé trabajo Hola, Pequita, por favor, dame empleo Yo te ayudo a vender tus plátanos, sí Bueno, fecho, mamá, papá, estás juntos Sí, vamos a vender los plátanos Plátanos, plátanos, vecino Bueno, Pequita, estás vendiendo plátanos ¿Cuánto valen, Pequita? Ay, pesos, señor Bueno, Pequita, regálame cinco plátanos Vecina, ya les espalchamos los plátanos Espérate Uno, cinco Seguro que hay cinco plátanos aquí Yo, de fecho, sabe contar Ay, ese señor me dio un plátano de más Me van a decir que yo me lo robé Pecho, dejaste los plátanos ¿Estás segura que contaste bien, Pequita? Pecho, ahí está el plátano, me lo robaste No, Pequita, yo no me lo robé Yo no soy ladrón, ya yo no soy ladrón Dios mío, perdóname No puedo con el remolimiento de conciencia Tengo que decir la verdad Pequita, te tengo que decir la verdad Pecho no cogió el plátano Yo cometí una equivocación, discúlpame Esa me hay pupa, lo siento, la dijiste, adiós El verdadero amigo te dará siempre su perdón Aunque no lo merezcas Dios, yo sé que he sido malo Pero qué, me voy a acostar hoy sin comer Aquí me tienen que dar comida Buena, ay Pequita, coronel Pequita, consígueme comida aquí en esta casa Consígueme comida Tiene hambre, espérate ahí Espérate para dónde, Pequita A él no le vamos a dar nada Vecina, pero es que yo he cambiado Ya yo no soy el mismo Ya yo no robo A Pequita le engañas Pero tú a mí no me engañas, Fercho Pequita, solo tenemos una, una segunda O por serida Está bien, Pequita Gracias, vecina Chao, Fercho Todos merecemos una segunda oportunidad Porque somos seres imperfectos Que constantemente cometemos errores Hola, Pequita ¿Me quieres ayudar a hacer algo? Ahora viene, amor Está fecho Si ven a Pequita a coger la bicicleta No van a pensar que se la está robando Y Pequita me la puede dar a mí Pequita ¿Me harías el favor de coger la bicicleta esa Y montarla hasta allá? Yo no puedo Yo no soy la huella No quieres, tú me la robes No me ayudes Me la puedo robar yo solo ¿Qué pasó, Pequita? ¿Qué pasó? Fercho va a robar Fercho está robando No, mi amor, no llores Vamos a evitar que Fercho robe Fercho, no te la robe Dijiste que ya habías cambiado Mira, Pequita está hasta llorando Porque queremos que seas bueno Un verdadero amigo no es el que te mira Sino el que te protege Te cuida y te aconseja ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias.